Muy bien, excelente, empezando esta primera noche del carnaval y nada más y nada menos que con estas amigas, estos amigos les agradezco nuevamente que vengan al carnaval más grande de toda la Argentina, un millón de personas el año pasado, el corazón de la provincia de La Matanza La verdad que felicitarlos porque año a año crece de una manera impresionante contenta porque cada vez que bajo a saludar a la gente me tratan con un cariño increíble La verdad que es un placer venir, el carnaval es eso, es alegría, popular, es música, es humor para mi de verdad que es un placer Simplemente muy contento y siempre con la alegría de que la gente nos reciba con el cariño que nos recibe siempre O sea, la gente bailando, cuatro, cinco cuadras de gente Muy lindo todo, público que sabe mucho de cumbia así que nada, pasamos lindos, de verdad Una caricia al alma después de un 2019 un poco duro y esta esperanza que empieza nuevamente en la Argentina Renació la esperanza en La Matanza, en la provincia y en la Argentina Los carnavales 2020 van a superar al millón de personas ¡Gracias! Un gran abrazo que se refleja en ti ¡Gracias!